No me importa, sí mismo. No me importa, adelante, no te atrajo. Hay Miki, hay Miki Trao. Vamos Miki Trao. Ballgame right there. Buen, buen juega. GG mi mano. Miki Trao. Miki Trao. Eso es llamo un juego. El mínimo nos tiene que poner a dos diamantes saliendo de este juego, oye. Mi hermano, que juegazo, mi hermano. Ese, yo creo que es mejor el juego nosotros. Ya lo sabes, un juegazo. Un bronce, toma. Este es el héroe. ¿Qué hace él? 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 Para terminar esto en extra.